¡Ja, ja, ja! Aunque esté lento de crítica... ¡Lo tengo en mis manos! ¡Ja, ja, ja, ja! Una vez más, lo tengo en mis manos. Aparecer con esa familia, con dedicarnos de los sellos. ¿Por qué? Eso no me está gustando. Tengo que dejarlo atado, así como algunos de los que están ahí presentes. Que los hayan confundido. Y no saben su identidad. Ya sé. Tengo que hacer algo, pero ya. A ver. Espíritu de preparación de familia, ven acá. Mira el patrón que el señor no quiere hacer. Necesito que vayas y hagas pelear a esta familia. ¡Ve! Confúndelo. Haz lo que quieras, pero hazlo ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Vamos a tener la victoria! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Ahora sí! ¡Como que ya tenemos la victoria! No puede ser, pero aún no se canta. No puede ser, pero aún no se canta. Y esa mujer si tiene fe. No creo que vamos a tener que hacer algo más. A ver. Espíritu de enfermedad, ven acá. Señor. Ven. Con toda la autoridad que yo te he dado. Salen el enfermedad más peor que hay en este mundo. Pero yo quiero que vayas. ¡Ja, ja, ja! Salen un día, dos días, una semana en el hospital, pero que sean entretenidas para que no predican el evangelio. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! Voy a jugar en la última carta. Espíritu de pobreza, ven acá. ¡Sí, señor! Necesito que vayas junto de su mejor altimaña. ¡Ven! ¡Dales al servicio! ¡Cuál es bien alta! Pero necesito que lo destruyas, lo dejas en la pobreza. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es alta! ¡Esto es alta! ¡Esto es alta! ¡Esto es alta! ¡Andreas! ¡Sí, para mí, ous! ¡No está es más altas! ¡No está ensinando! ¡Sí, sí! ¡Mi ADU¡ ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me está ensinando! ¡Ya está ensinando! ¡Ya está mirando! ¡Ya está eliminado! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, sí! ¡iktira nos al día! ¡se Janet! ¡crystorio otro Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré, el enemigo no podrá tocar mi fe. Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su ira, y hoy soy cabeza inoculada, y ahora vivo de gloria y gloria. Hoy me apropio de lo que a mí me pertenece, y lo que me ha citado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su ira, y con los hijos de Dios nadie se merece. Hoy me apropio de lo que a mí me pertenece, y lo que me ha citado me lo devolverás con creces, es que Dios me hizo su ira, y con los hijos de Dios nadie se merece. Él me hizo como heredera juntamente con Él, y me apagó el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy me apropio de lo que a mí me pertenece, y lo que me ha citado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su ira, y con los hijos de Dios nadie se merece. Hoy me apropio de lo que a mí me pertenece, y lo que me ha citado me lo devolverás con creces, es que Dios me hizo su ira, y con los hijos de Dios nadie se merece. Yo te arrebato, 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 yo te arrebato los tesoros de los cielos, que pertenecen a mi casa. Arrebato, 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 todo lo que es mío, arrebato, lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apropio de lo que a mí me pertenece, y lo que me ha citado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su ira, y con los hijos de Dios nadie se merece. Hoy me apropio de lo que a mí me pertenece, y lo que me ha citado me lo devolverás con creces, es que Dios me hizo su ira, y con los hijos de Dios nadie se merece. Yo te arrebato, yo te arrebato, mi familia, yo te arrebato, mi salud, yo te arrebato, todo lo que es mío, arrebato, arrebato, Lo que es mío, lo que es mío, lo que es mío, hoy me apropio de lo que a mí me pertenece, y lo que me ha citado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su ira, y con los hijos de Dios nadie se merece.